Me encontraba jugando Lobo Solitario mientras estaba con mi novia cuando de repente me emparejó con un jugador a MP40 y decidí jugarle a un tiro De la nada, el man después de haberme matado me empezó a hacer emote y yo no me iba a dejar hasta que mi novia me dijo lo siguiente ¿Vas a dejar que te haga emote? ¿Es el horario en que nos estaba haciendo emote? Le saco pvp ¿Qué fue manco de mierda? ¿No que mucho emote? ¿Ahora vas a llorar por lo de emote? ¿Vamos a jugar un pvp guacho? Crea la cita medio muerto Like y suscríbete para la parte 2